¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi en SegaSonic y hoy vamos a volver con las teorías que últimamente hago por el canal, que parece que os están gustando. La última vez hablamos de Silver y su origen tras los sucesos de juegos anteriores. Hoy vamos a hablar de Blaze the Cat. Antes de nada, hagamos un poco de introducción en este personaje. Blaze nació en 2005 con el juego Sonic Rush. Es una princesa proveniente de otra dimensión. ¿Cómo está? Su dimensión es llamada la Dimensión Sol. Nació con el poder de la Pyroquinesis, vamos, lo que viene siendo controlar el juego a su antojo. Blaze es la guardiana de las Sol Emeralds, que es lo que vendrían siendo las Chaos Emeralds en la dimensión de Sonic. De acuerdo, una vez dicho esto, vamos a empezar por Sonic 2006. Sí, lo sé, sé que Sonic Rush se hizo antes, pero ahora lo entenderéis. Aviso, esto no es más que una teoría. Está basada en lo que se ha visto a lo largo de los juegos y su información no es 100% fiable. En fin, vamos a empezar. En Sonic 2006 se desconoce de dónde procede Blaze. Casi ni tenemos información sobre ella. Solo sabemos que está con Silver 200 años del presente de Sonic y que luchan por destruir a Iblis. En 2006 Blaze no conoce a Sonic. Sé que muchos recordaréis esta escena y os confundiréis. Blue Hedgehog. Pero no, no le conoce. Al final de dicho juego, Blaze sella a Iblis dentro de ella y se desvanece. Y sé que a muchos diréis, y entonces Blaze muere. Sí, yo también lo pensaba así, pero si Blaze murió, ¿por qué aparece en Sonic Rush? Ahora pensaréis, pero Sergi, Sonic 2006 nunca ocurrió, por lo que Blaze nunca se fue. ¡Error! El ESP Silver de Sonic Runners confirma que Blaze no volvió tras esto. Hablando con Niblock Rock de nuevo sobre esta teoría, llegamos a la conclusión de que Blaze, al sellar a Iblis, fue enviada a otra dimensión. Y ahí entra Sonic Rush. Y como Sonic 2006 nunca pasó, no recuerda nada de eso. Por lo que si dividiésemos a Blaze tal como lo hicimos con Silver, Blaze 1 sería la de 2006 y Blaze 2 la de Sonic Rush. Y con respecto a esto, en el anterior vídeo que hice de Silver, no me refiero a que existan dos Silvers. Simplemente, imaginaos que Sonic 2006 está en una burbuja en la línea cronológica de Sonic. Como un paréntesis, sí, está ahí, pero nada más, es como si fuera un poco aparte de lo que hay hoy en día. Vale, y ahora sigamos con Sonic Rush. En Sonic Rush, Blaze despierta en el mundo de Sonic, sabiendo que alguien ha puesto las manos encima de las Sol Emeralds. Tras completar la primera fase, se topa con Eggman, quien fue a la dimensión de Blaze para llevarse las Sol Emeralds. La misión de Blaze en este juego es recuperarlas para restablecer el orden en su mundo. En este juego aparece Eggman Nega, del cual también haré un vídeo para tratar de cerrar mejor todo esto. Pero de momento sigamos con Blaze. Si habéis visto el vídeo de Silver, ya lo sabréis, pero lo explico más detalladamente. En los sucesos de Sonic Rush y Sonic Rush Adventure, se desconoce que Silver y Blaze tengan una amistad, ya que nadie recuerda los sucesos de Sonic 2006. Bien, en Sonic Colors de DS, Silver y Blaze se conocen por primera vez. Tened en cuenta que hablamos del Silver de Sonic Rivals y la Blaze de Sonic Rush. Desde entonces, estos dos se han hecho íntimos. En Sonic 2006 se separaron, pero al parecer el Sonic Team los volvió a juntar de nuevo tras Sonic Colors de DS. Lo que más confunde es Sonic Generations. Al restaurar Time Eater, la línea temporal de Sonic 2006, parece que Blaze recupera sus recuerdos sobre dicho juego. Aquí está la prueba. Por lo que actualmente, las cosas están así para mí y Niblock. Ocurre Sonic 2006. Al final de todo aquello, es como si no hubiera pasado. Blaze aparece en una nueva dimensión y Silver en un futuro distinto sin ella. Estos son Sonic Rush y Sonic Rivals. Luego estos dos personajes coinciden en Sonic Colors de DS y hasta hoy son amigos y compañeros. Aunque tras Generations, Blaze recuerda los sucesos de Sonic 2006. ¿Los recordará también Silver? En fin, esto ha sido todo por hoy. Próxima parada, Eggman nega. Si te ha parecido interesante el vídeo, deja tu like, comparte y pásaselo a quien también pueda interesarle. Oh, y por supuesto, coméntame qué te ha parecido o si tienes otra teoría que creas que podría cuadrar con todo esto. Así que nada, Sergi and Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!